Este 24 de octubre se conmemoró el 73º aniversario de fundación de la ONU. En 1945 fue creada la ONU, unos meses después de que acabara el conflicto militar más mortal de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Este con el objetivo de asegurar la paz. Estamos memorando hoy el 24 de octubre los 73 años de la fundación de las Naciones Unidas, que se creó para promover y preservar la paz, la seguridad en el mundo y el desarrollo y los derechos humanos. Y si bien han habido muchos avances a nivel mundial en cuanto a lograr la pacificación después de la Segunda Guerra Mundial, todavía tenemos conflictos en todo el mundo, conflictos internos. Se ha reducido la pobreza, pero todavía tenemos mucha pobreza, hambre en muchas partes del mundo. En Guatemala también tenemos índices de pobreza elevados y de desnutrición. También los desastres, el cambio climático plantea un gran desafío para todo el mundo. Entonces, por eso es muy importante continuar trabajando en la agenda de Naciones Unidas, que es paz, desarrollo sostenible, seguridad, derechos humanos, respuesta humanitaria. Además, Arias manifestó que la ONU ha brindado a Guatemala su apoyo en momentos cruciales de su historia y continúa trabajando en seguirlo haciendo. Cinco grandes áreas como son desarrollo social, desarrollo sostenible e inclusivo, justicia, seguridad y, por supuesto, los aspectos multiculturales que para Guatemala son muy importantes. Y en este sentido, hemos contribuido y seguimos contribuyendo al diseño e implementación de políticas públicas, planes, estrategias nacionales en muchas áreas.